¿Qué día es hoy? Día cero. Bueno, ya hoy sería como el día... 200. Sneaker Fever sí lleva un proceso muy largo. Prácticamente acabando el anterior show, tenemos que empezar a cocinar esta nueva idea. Termina y empieza al punto que te puedo decir que estamos platicando con los expositores y las marcas sobre qué va a pasar el próximo año. Bienvenidos a Legendary Kicks, yo soy Julio y el día de hoy estamos en Expo Reforma. Como pueden ver, tenemos muchísima gente aquí atrás de nosotros esperando para entrar a un evento que seguramente ya conocen y es el Sneaker Fever edición verano. El día de hoy vamos a platicar con la gente, vamos a preguntarles un poco de qué es para ellos el Sneaker Fever y trataremos de hacer un video un poco diferente a lo que están acostumbrados. Esperemos les guste, esto es Legendary Kicks. Sneaker Fever en una palabra creo que sería oportunidad. Amistad. Reunión. Pasión. Pasión. Diversión. Intención en México. Crecimiento. Cultura. Cultura. Diversificación. Progreso. Tendencia. Creatividad. Chingón. Emocionante. Único. Fantástico. Muy grande. Colosal. Impresionante. Impresionante. Asombroso. Asombroso. Es asombroso, simplemente. ¿Qué es lo que más te gusta del Fever? Lo que más me gusta del Sneaker Fever, creo que es la convergencia que puedes llegar a tener con personas, al final es algo muy parecido a lo que nos sucede cuando hablamos de Mexico is the shit, pero creo que hay una comunicación integral entre todos los asistentes y creo que eso lo hace un evento único donde de verdad hay una alianza entre las clases sociales y es un unificador increíble y creo que eso está bien padre, que nos podamos reunir para este tema de coleccionismo y de pasión por los sneakers. Me gusta como cada año va creciendo, o sea poco a poco va creciendo tanto de espacio como de la gente que viene como de las marcas que se suben. El crecimiento que ha tenido cada año empezando por unos cuantos metros a lo que actualmente es y lo que proyecta para los siguientes años, crecimiento. Creo que antes de Sneaker Fever no se reunía como tanta gente en un lugar para compartir todo esto. Encontrarte a más personas que no has visto mucho tiempo. Es lo que más me gusta que encuentras a personas con los mismos gustos, con una plática similar a la tuya y que aprendes mucho sobre esto. ¡Gorras, workshops, accesorios, calcetas, pins, garras, tapas, naturaleza, comida, tiny sneakers, helados, para vendedores famosos. Intercambio de stickers, juguetes, limpiadores, Rachel Dice, otras colaboraciones. ¡Cansancio! ¡Rifas! 144 a la una, 144 a la dos, 144 a la dos. Canguneras, OGs. Graffiti. Rami. Coversions. ¡Cansancio! ¿Ahora estaba grabando otra vez? Exposiciones. En realidad, encuentras de todo. ¿Pero por qué le gusta venir tanto a la gente? Todo el mundo trae un chingo de cosas que no siempre tienen en tiendas y que igual me encuentro como a muchos de mis amigos y platicamos de tenis y otras tonterías por ahí. Que encuentras diferentes marcas y posibilidad de poder agarrar una pieza que no encontraste como Pre-Tay, por ejemplo, aunque la pagas un poco caro. ¿Cómo podemos encontrarnos todas las personas que tenemos algo en común? Una vez al año, por lo menos. Tenis. Los tenis. Los tenis. Los sneakers. El olor. Estrés. La reventa que acaba de pasar. Oiga, señorita. ¿Qué tengo ahí? ¡Ay, guácale! Este es el cabreño. ¿Qué piensas de la reventa hoy en día, amigo Arthur? Es necesaria, pero aquí podemos encontrar todo a un mucho mejor precio que en las redes. Aquí ya están los precios, digamos, ya se establecen. ¿Esperas que salgan en el próximo? ¿En el próximo? ¿En el próximo? Sí. Pues no lo sé, amigo, porque falta mucho tiempo. Pues es una cultura muy buena porque se enfoca, yo creo que, en, pues en, estar chido, ¿no? Ser chido. ¡Tres, dos! ¡Espérate! ¡No! ¡Tres, dos! ¡Tres, dos! ¡Tres, dos! ¡Tres, dos! De nada. Bueno, esta fue la edición de verano de Sneaker Fever. Si vinieron, déjenos saber qué les pareció el evento, qué les gustaría que llegara el próximo año, que cambiara, qué compraron, ¿no? Compartan este video si les gustó. Yo soy Julio. Esto fue Legendary Kids. ¡Nos vemos! Se j vidare, un papá. ¡Vamos a nuestro! ¡cereadamente que se les gustó! ませ ¡Nos vemos! Gracias.